En las bellas artes, el término cubismo describe el estilo de pintura revolucionario inventado por Pablo Picasso y George Braque en París durante el periodo comprendido entre los años 1907 y 1912. El cubismo marcó el final de la era dominada por el renacimiento y da el comienzo del arte moderno. En otras palabras, el cubismo es un movimiento artístico que encerró la pintura, la literatura y la escultura y cuyo objetivo principal era el alejarse de la representación naturalista de las cosas para plasmar de forma simultánea un objeto desde diferentes ángulos. Característica del cubismo, trata a la naturaleza o a los paisajes con forma geométrica, así que vienen a ser representados por objetos en todos sus ángulos en el mismo plano, formando una figura de tres dimensiones. En el arte cubista predominan las tres líneas rectas, moderadas básicamente por cubos y cilindros, dada la geometrización de las formas y volumen. Esta técnica que renuncia a las perspectivas así como claro o oscuro y empieza a usarse con colores neutros. Predominio del negro, blanco, gris, marrón y ocre. Fases del arte cubista. El movimiento cubista fue marcado por tres fases. Cubismo escénico, analítico y sintético. Los artistas del cubismo serían Pablo Picasso, Jorge Branque, Juan Gris y Fernand Lever. Ahora veremos algunas imágenes de distintos tipos de cubismo.